Primera del año, hoy jueves, y estamos en línea con la concejal municipal, Rosana Bogado. Buenos días, concejal, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cristian, buenos días también, Néstor, y toda la producción. Acabamos de terminar la primera sesión del año. ¿Estás más tranquila, concejal? Sí, bastante tranquila. No, pero estás más tranquila, hace rato te escuchamos así, semos nervios. Sí, en un momento dado, siempre digo que cuando quieren subestimar mi inteligencia, y a través de eso también a toda la ciudadanía me enerva un poco. Pero, llegamos a buen puerto, lo que presentó el colega Richard Navarro fue derivado a la Comisión de Legislación. ¿Qué es lo que presentó Richard Navarro específicamente, concejal? Y presentó una minuta referente a lo que concierne a la doble función que está ejerciendo el colega Pedro Vargas actualmente. Presentó todo un bosquejo, ¿verdad?, refiriéndose a lo que dice el artículo 196 de la Constitución Nacional, y todo lo que, posterior a eso también fue desglosando en la minuta. Y esto se deriva a la Comisión de Legislación, finalmente. Así es, así es. Seguramente el miércoles vamos a estar tratando esto con todos los colegas que asistan a la reunión, para poder definir un poco cuál es la postura también que él, o sea, los argumentos que él presenta, ¿verdad? Bueno, pero hay una posición ya bien marcada entre uno y otro bloque de los concejales. Le escuchábamos a Hugo Velar decir que teníamos que estar orgullosos, o sea, ustedes tendrían que estar orgullosos porque un colega llegó a esa instancia. Le escuchamos a un Armando Rivero ofendido por hacer referencia a un concejal en una sesión. Pei Vargas dice que no es la instancia. Dani Fleitas mencionó una ley, o sea, una supuesta ley que no pudo después decir cuál es. Y ustedes que están diciendo que esto se debe analizar y argumentar en base a las normativas vigentes. Hay una posición bastante marcada ya entre uno y otro grupo concejal. Así es. Pasa que nosotros nos regimos netamente en lo que, como ya dije, dice la Constitución Nacional y todas las leyes también que contempla todo lo que está aconteciendo, en este caso con el colega Pei Vargas. Varias leyes que tenemos que ir analizando punto por punto. Yo no quisiera dar mi preopinión, Christian, pero sí, lógicamente vamos a estar siempre regidos en lo que contempla todo lo que dice la Constitución Nacional y las leyes. Valga la redundancia. ¿Y cuál era el argumento para no llevar esto a comisión? Porque se entiende que en una comisión se puede debatir, contrastar, controvertir y a partir de ahí sacar dictamen o dictámenes. ¿Cuál es el argumento para no llevar a consideración de una comisión concejana? Sí, el colega Pedro Vargas presentó, o sea, mencionó un artículo del reglamento interno donde decía de que supuestamente nosotros, o sea, que este no es el espacio donde se debe de debatir, ¿verdad? Y además de eso también decía de que según yo entendí, ¿verdad? Te tengo que ser sincera porque yo creo que no tendría que haber mencionado siquiera ese artículo, porque yo entendí como un desafío diciéndonos de que no teníamos luego los números para sacarle a él de la junta. ¿Pero es la intención de ustedes sacarle? Y la verdad que nuestra intención no es expulsarle, sacarle a la fuerza, ¿verdad? Lo que nosotros queremos nomás es que él se dé cuenta de que esto está totalmente en contravención de lo que dice la ley, de lo que rige las normativas para estos casos. Hay demasiados, hay jurisprudencia incluso en estos casos, que al final van como veraz a lo que dice la Constitución Nacional, no hay ni siquiera punto para discutir según yo entiendo. Ahora, yo te hablo en forma muy personal lo que concierne a mi entendimiento, porque decía el colega Pey, de que la ley se puede discutir, y yo estoy totalmente en contra de eso, la ley no se puede discutir porque la ley está para ser cumplida. Y de hecho que hay una suerte de disparidad de interpretaciones y al final de cuentas esa aplicación de la ley lo van a querer seguro también torcer como más le conviene a aquellos que quizá estén alejados del mismo concejal, y eso está a determinarse. ¿Va a ser la Comisión de Legislación finalmente la que tenga una especie de postura sentada al respecto? ¿Esto podría eventualmente trasuntar la Junta Municipal de Coronel Oviedo a un ámbito ya de la justicia electoral o contencioso, administrativo, el ámbito ordinario concejal? Y justamente por eso decíamos que nosotros debemos de dialogar y de hacerle entender al colega de que no está bien y que él debe de optar por uno o por otro cargo. Porque si la intención era mala, si nosotros actuábamos de mala fe, seguramente el colega Richard Navarro ya hubiera llevado en los estrados judiciales, porque nadie desconoce de que es ahí que se debe de dir y mira, pero sabes que las instancias administrativas también se deben de agotar para algunos casos, Néstor. No podemos nosotros actuar de tan mala manera y hacerle enterar al colega de lo que estamos nosotros hablando y toda la ciudad está también pendiente de eso y llevar directamente a los estrados judiciales. Pero de que sí se puede llevar a los estrados judiciales, lógicamente que sí. Pero espero que no lleguemos a eso, Néstor. Decías vos también, y en una especie de analogía concejal, si otro hubiese sido el afectado o el protagonista. Si yo hubiese sido. Si vos mismo hubieses sido, otro hubiese sido el tratamiento, probablemente a tu favor o en tu contra, concejal. Y sí, ocurrió ya, Néstor. Ya tuvimos un problema por la misma situación. Y cómo a un colega se le obligó a dejar todos los trabajos que tenía y a otro nosotros le vamos a tener consideración. O sea, es el cumplimiento de la ley a rescatarla, así como se tiene que cumplir nomás. Eso nomás es lo que estamos nosotros viendo y analizando. Porque yo decía también lo mismo, y lo repito, cuando lo de Richard Navarro era el bloque liberocartista el que lo impulsaba, hoy es ese bloque el que se escandaliza. Exactamente. Exactamente. Yo creo que no hace falta ser muy inteligente como para darse cuenta de esa situación. Por eso decía yo de que a mí a veces me ofenden algunos argumentos que quieren ellos presentar. Porque si ellos quieren meternos ideas en la cabeza que no corresponden de ninguna manera, eso se distribuye y se repercute a toda la ciudad. No es que a nosotros nomás lo que nos quiere es subestimar ni hacer creer cosas que no tienen ningún sentido. sino es a toda la ciudad, a los habitantes. Concejal, usted es la presidente de la Comisión de Legislación. Así es. ¿Y para cuándo convoca a reunión para abordar este tema? Para miércoles. Miércoles a las nueve horas. ¿Y se dictaminaría ya eso? Y vamos a estar haciendo el análisis exhaustivo entre todos los integrantes de la Comisión para ver a qué acuerdo llegamos o a qué fin llegamos. O sea, de que vamos a estar analizando punto por punto, te decía, porque el colega también tiene sus argumentos y nosotros no podemos desoír de ninguna manera. Lo que sí yo le decía también aquí es de que cualquier argumento que se presente tendría que estar mínimamente en el nivel de Constitución Nacional. ¿Qué incidencia tendría un dictamen de la Comisión de Legislación en la continuidad o no de sus colegas? Y nosotros, Cristian, no podemos hacer vista gorda a lo que dicta la Constitución Nacional y las leyes. Nosotros vamos a presentar nuestro parecer. Y decía el colega de que no, o sea, no dijo directamente así, pero yo entendí así, de que si no tenemos los números prácticamente no va a servir de nada, ¿verdad? Pero yo por lo menos voy a dar mi parecer y voy a dejar constancia de que yo traté de cumplir lo que dice la ley y las normativas. Y eso tendríamos que hablar entre todos. Yo no te puedo dar mi parecer, ¿verdad? Porque no puedo decidir sola. Yo soy solamente la que preside y la que está llevando adelante esa comisión. Pero sí estoy muy consciente de que todos los colegas tienen distintos pareceres que tenemos que englobar en uno solo. Consejal, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas consideraciones. Entonces, después, en otro momento me gustaría consultarte sobre este proyecto que presentaste sobre el tema de la reforma vial en la ciudad de Coronel Oviedo vinculado con el tape tuya. Porque he visto que incluso fue documentado eso, pero no quiero mezclarlos tanto y en otro momento vamos a hablar de eso, consejal. Sí, sí, encantadísima. Es algo que realmente me motiva por lo que se avizora una alternativa, o sea, la duplicación de la ruta al acceso a la ciudad. Es bastante lindo todo y si es que se llega a lograr lo que yo presenté sería genial porque lo que yo solicité y te resumo es de que la academia sea involucrada y que la Facultad de Ciencias y Tecnología y la Universidad Católica a través de su Facultad de Arquitectura puedan ser los que ejecuten algunos trabajos y pueda quedar como fuente 30 el ingreso que puedan tener a través de esto. Consejal, ¿algún otro tema trascendente en la sesión del día de hoy? Porque se mencionaba, y hablábamos con Juan Torres hace unos días, lo del juzgado de faltas. ¿Ya se llenó esa vacancia existente, al menos hoy? Sí, hoy ya se decidió de que se remitan a la Comisión de Legislación también. Las carpetas, son dos carpetas que se presentaron. Y que también seguramente el miércoles vamos a estar analizando, Néstor, para que podamos ya tener al juez de faltas de ese turno. De esa secretaría. Ese turno. Muy bien. Gracias, consejal, por tu tiempo. Hasta la próxima. A las órdenes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.